Estamos apoyando a los productores, o sea, con la finalidad de que ellos se puedan reactivar en el trabajo que viene haciendo el señor alcalde Carlos Bruch, que es la reactivación económica. Entonces, de esa manera venimos a apoyar a los productores semilleristas de Palmito Timboy para que ellos puedan dar a conocer el trabajo que vienen realizando de un tiempo a esta parte, como habrán podido apreciar, tienen todos los equipos necesarios para poder producir sus semillas. Es así que están produciendo semillas de muy buena calidad, con muy buenos rendimientos. Ver de esta manera poder apoyarles a estos pequeños productores semilleristas y que tal vez se pueda replicar en otras comunidades este tipo de organizaciones y puedan trabajar de esta manera, ya no de manera individual, sino organizada, no solamente para la producción, sino también para la comercialización. Yo creo que esta es la mejor manera, ayudándoles en la difusión de sus productos. Y qué más que felicitarlos, en realidad ellos, por el trabajo que han venido realizando. Eso es lo que estamos solicitando a las autoridades, que nos puedan dar asistencia técnica, que nos puedan ayudar también en el tema del mercado para nuestras semillas. Y te digo, en la gestión anterior nosotros no hemos tenido ningún apoyo, absolutamente nada. Y ahora estamos empezando con las solicitudes, recién se han posicionado nuevas autoridades y esperamos ya que ellos puedan asistir. Pero ya hay un compromiso de que ellos sí nos van a dar asistencia técnica y acompañamiento, ¿no? Y seguimiento también en todo esto. Somos nuevos, digamos, incluyéndose a ser semillaristas. Somos mujeres, hombres, que estamos en este rubro, ¿no? Creo que es un buen beneficio nomás también, bueno, cuando estamos empezando con apoyo de los técnicos. Y ahora necesitamos que nos apoyen en lo que es la alcaldía, con publicaciones, para poder buscar lo que es el mercado. Tratamos de hacer lo mejor, ¿no? La semilla. Obvio que la semilla tiene que ser garantizada para todos y para que pueda nacer y haya un buen producto, digamos, para los consumidores que puedan sembrar.